Hola chicas, Baby Loves Nails otra vez con ustedes. En esta ocasión les traigo un video de cómo decoré mi cucharita. Les estoy presentando ahí dos glitter mixes que recibí de un swap. Igual la cucharita la recibí de un swap. Voy a usar estos dos glitter mixes y uno de mis mixes que yo ya había hecho igual para hacer la decoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de limar le echo el primer de Easy Flow Nails que tengo y así comenzaré decorando. ¡Suscríbete al canal! Aquí me van a perdonar chicas pero en el proceso que iba poniendo el glitter mix se me terminó la batería de la cámara y ya ni grabé esa parte. Me van a perdonar, les pido disculpas. Aquí ya estoy limando y todo. Allí ya les enseño que ya limé. ¿Acaso les digo que se me quebró la cucharita porque estaba limando muy fuerte? Entonces quedó un poquito con bolitas y todo porque ya no quise seguir limando porque ya se me quebró. No quería que se me quebrara nuevamente. So ya allí ya la dejé. Ya ustedes pueden ver que estoy usando el UV gel. Estoy usando mi lamparita igualmente y ya vean ustedes la hermosura que le va dando ya todo el glitter mix que quedó allí. Esto es todo por hoy chicas. Espero les guste este video que les traje hoy. Como les dije nuevamente si ustedes lo recrean déjenmelo saber para yo también mirar que es lo que hicieron y compartir con ustedes. Igualmente chicas las que tengo ya suscribidas a mi canal. Les pido de favor que si pueden allí díganle a sus amiguitas que me que den un vistazo a mi canal. Este para ir creciendo y ir exponiéndome más en este mundo de las uñas que me encanta me fascina. Espero les guste tengan buen día tengan buenas noches buenas tardes y hasta la próxima bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!